El Camino del Amor El Camino del Amor El Camino del Amor El Camino del Amor de tal forma que ambos se le pueden ser uno. Dos corazones unidos bajo un mismo juramento. En ti se ha desplegado todo el arte. Elena, bien hecho, te lo pruebo. Elena, yo por ti me arroba el juego. ¿Cómo? ¿Que se mata? Eso es muy desagradable. Escucha, yo lo quitaría. ¿Pero cómo no me vamos a quitar? A ver, chichita. ¿Por qué el mundo hay ojo de la mierda se roba? Si Elena es la mujer que yo más quiero. Ay, patito, detrás. ¿Todo eso me tengo que aprender? Que no tú tienes que aprender nada, Paquito, ya que puedes improvisar. Prefiero que sea un cuervo, cabaloba. ¡Dale! La burla y el sarcasmo nunca, mira, nunca tienen lágrimas en los ojos. Elena, estoy llorando. Prévalo, tú ailo a tu aire. Bueno, bueno. En serio, sí, Paquito. Vaya, vaya. A mí, que no haga mi aire, ni aire. Vamos, Paquito. ¡Señoras, señores! Paquito. El verdadero amor de Lisandro. Elena, que empeleza la noche más que el vulgar fuera. Y de todas las estrellas. ¿Pero por qué me buscas? Me deja un trozo. ¿Aún así se entiende? Sí. ¿Que me deja un trozo? ¿Aún así se entiende? ¡Dos dos cosas, Paquito, la noche! ¡Pero mío! No tienes suficiente con que te haya abogado, pido y dejado, para que entiendas de una vez por todas el odio que siento por ti. ¿Por mí? ¡Para ya! ¿Sabes lo que pasa? Que eres un cobarde. Por más que la borrezca, no pienso tener daño. ¡Pero le puedes dar el pie un poquito antes, un poquito! ¿Alguien ha dicho Paquito? ¡Entonces flujo ya, no! ¡No! 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 ¡Y el ataque del león! ¡Yo! Paquito. León. Pero no se confundan ustedes que yo no soy de León, ¿eh? Que yo soy de Cádiz. ¿Se puede saber qué coño estás haciendo? Bueno, tú me dijiste que yo hiciera a mi aire, a mi aire, a la guitarra. Ya, pero que es que tienes que rusir para que se asustes. Bueno, pero es que me lo tenía que escribir con tiempo. Abre la boca que ya rujo yo, ¿vale? Pero abre la boca, no te la vas. Pero cuando rujas yo... ¡Me fue la culpa de Pa Leo! ¡Come on! ¡Me fue la culpa de Pa Leo! 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 ¡Gracias! Si el cántaro se rompe, difícil será el arroz Si el cántaro se rompe, difícil será el arroz ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.